Hey, muy buenas a todos locos de Anadana, os hago un resumen antes de empezar, y es que no sé si os dudáis de que estábamos combatiendo contra el dragón magnífico, bueno, he acabado con el dragón, o sea con la operación dragón, así que ciertamente, acabas con el dragón, que está controlado por Filipa, os hago un resumen, y aparte de haber estado controlado por Filipa, en ese sentido, al pelear con el dragón, acabas peleando con él un poco, medianamente, por el aire, hasta que se clava con un tronco, un árbol, que estaba ahí de forma casual, estoy tomando un zumbo, y básicamente, luego los, estos, la llama flameante, o como se llame, los de Radovit, queman unos, o sea, disparan unos tipos con unas ballestas, que no sé por qué, a lo mejor por conspiraciones, yo que sé, y luego los queman, a otros, tantos, cierran las puertas, bla, 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 bueno, da igual, que, que, que pasa, básicamente, cuando comenzó la evacuación, varios incendios, los caballeros se enfrentaron a los temerios, los caballeros la al orden, violaron a dos hechiceras, se mataron a pocos que tuvieron a intentar ayudarlas, ah, vale, ok, colectiva, proclamándose en Irán, es difícil saberlo, pero a nadie ha ocurrido, nada mejor, vale, y no deberíamos ir, antes, espérate, no deberíamos ir, antes, no deberíamos, ah, no, Anaís, nos olvidamos de Anaís, completamente, vale, o sea, Anaís, que la den, aunque desde luego que no puedo hablar con Gersel, está muerto, eso desde luego, a ver, vamos a ver por donde nos dirigimos, porque este mapa más difícil que Jesucristo, eh, 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 ¿dónde estamos? En Japón, o sea, que tenemos que ir ahí, aquí, a los Yakuza, los asesinos de Reyes, bueno, vamos a ver si me asesinan ya, no soy rey, pero no importa, me está siguiendo, Triss, ah, sí, ahí va, un perrito, ¿qué hacéis aquí? ¿no ves que todos estos están, estos son una mierda, perrito? está oliendo a la mierda, o eso, buscando personas muertas, jeje, ya están muertos, oh, ah, mira, sí, ahí está Anaís, creo, ah, mira, Roach, ¿Quién es el de Temeria? Es demasiado para vosotros, hijos de puta, jeje, eres un proscrito y te buscan por el todo norte, bueno, eso es obvio, por lo menos no matamos a la hija de... Dios, Roach, tiene la cara de echarme la mierda, que nos cojan, no, por favor, gracias, no quiero que me cojan ahora, a ver, que funciona, ah, que obvio, que era que tenga el tío, que era que con el dragoncito, bueno, pues ya está, que rápidos somos, ¿Es un gracias en plan de, en plan de sarcasmo, o es un gracias de... Muy verdad, todo pasa en el caos, También la logia, también es que es un poco hija de puta, eh, porque también es que lo que pasa es que quieren matar a los reyes, básicamente, y no tenemos ni idea de por qué, porque Philippa se plantea, vamos a matar a todos los reyes, porque me aburre, vamos a matar a todos los reyes, sus tribunales, sus tribunales, sus tribunales y sus guerrillas, un día, ella reclamará su heredad. ¿Qué es tú, Geralt? Voy a buscar a los reyes, un hombre de sus palabras, es personal, ahora. Adiós, entonces, malo uf. Me confío que nos reuniremos en momentos mejores. Adiós, Roach. Vámonos. Pobre niñita. Yo estaría abrazada a Roach en plan de... No me quiero alejar, no sea que me mate alguien. Es verdad, ¿dónde está el elfo? A ver qué hay aquí. ¿Eh? No, una espada de mierda. Ese se está comiendo un cuervo. Ahí no hay... ¿Esa? ¿Qué he visto? Ah, no, son plantas. Bueno, vamos a cogerlo todo. Eh... Hay otra bolsa. Lo curioso de esto de siempre... Cállate, Trish. Eh... De esto de siempre, en plan, de que, en plan, no dejan los cuerpos, excepto alguno que otro. En plan, que dejar el cuerpo, en plan, como ese de ahí, pero los demás cuerpos han desaparecido. En fin, vámonos, que me da igual las espadas. Eh... Se está comiendo la cabeza el cuerpo. Ahí no podemos pasar por aquí. Que a lo mejor con un Igni se va. A lo mejor... A coño, si es que no tengo. A lo mejor tengo que rodear el castillo. No. Mmm... Mira, ahora sí que más se me han recuperado los Igni. Eh... No hacen una verga. Pues nada, no tengo ni puta idea de dónde tengo que buscar a Lizzo. El asesino de Reyes. Es que a veces odio que esté en la misma tecla para puerta que para... Vosotros vais a hacer algo por conspiración seguro. Esto no hay lugar para los Igni. Aunque te conocí y te pareces donde algo importante ocurre. Es verdad. Pero a veces por accidente. A veces por accidente. Vamos a decir que tengo algo para cuidar. Exacto. Necesito hablar con Lizzo en la asesino de Reyes. O más que él quiere hablar conmigo. Yo no sé si hablar con él. Me gustaría saber por qué cojones queman a esas personas, sinceramente. Ah, sí. Sí, la de la Luz. Esa también está metida en el ajo con la de la Luz. No hay que olvidar. La cosa es que en el Tercero en Sila no sale. Así que me imagino que la matamos o muere de alguna manera. Porque no me tenéis ni mencionada en Sila en el Tercero. O a menos que yo recuerde. Voy a lanzar un nuevo Clipiate para todos. Hablando de Hogwarts Legacy. ¿Se puede entrar por aquí? Sí, creo que es por aquí sí o sí. Lizzo... A ver, calvo tóxico. Háblame. Y no hablo de Auron. Qué madre mía. Hay nuevas polémicas a veces que se inventan. Son cosas de grupos. Eso se da. No necesitas. Sí. Él sabe cómo perdí mi memoria. Espera por mí en la puerta de la ciudad. Si no estoy ahí dentro de la hora, salga sin mí. Significa que he muerto, básicamente. En un resumen. A ver, Lizzo. Parlemos. Parlemos. Como... Parlamento. Por eso se llama Parlamento, porque es Parle. Por si alguien se lo preguntaba. Gracias de historia. ¿Es esa bobla de Megascope? Sí. Mi final prank. He cambiado las diamantes. El otro en el Megascope tiene un fallo. Lo que los luchadores rojos tienen en casa para ella. Mucho dolor por mucho tiempo. No dudarlo. Así. ¿Estás listo para poner tus cartas en la mesa? No importa el juego. Hay un punto cuando todos los jugadores necesitan mostrar sus cartas. Me encanta ese momento. Pero primero... Vodka. No sé, ya no sé ni de lo que estaba hablando. Con eso. No sé. Déjamelo a mí. Yo qué sé. En ese caso... Vamos a beber de amigos viejos. ¿Me va a drogar? Seguro. Pero como los brujos podemos drogarnos. Estoy tomando un zumo, eh. Como Gerardo. Gerardo de Revilla. Más o menos. Eh... Sí, le salvé la vida. Eso sé que es cierto. No podía pensar de una mejor manera de pagarme de vuelta. Honestamente, no podía. Quiero decir, cuidar de otra mujer. Yennefer. No puedo imaginar lo que viste en ella. Pero creo que no hay ningún caso. Yo qué sé. Recuerdos, recuerdos. Un saludo. 1270. 1270. 1270. De eso. No mentira. La cacería se había detenido. El árbol de los arrocados. Los genetes. Sí. Sangre de camisí. Muertes. Agri. No ciego. Sí, un fuego. Sí. Un fuego. Más bien sería en plan un... un... ahogado, joder. Ah, que lo pienso. Sí, sin indudarlo, sin desesperaciones... ... y otras dimensiones. Me quedé en blanco. Depende. Eh, te he perseguido por muchos... motivos. Me te ves unas cuantas explicaciones, eso sí que es cierto. Bien, a ver. A ver, los genetes... vamos a empezar por el final. O sea, por el principio y el final. ¿A qué venía todo esto? Oh, no. Eh, ¿por qué te convirtiste en espía imperial? Es una buena pregunta. Ah, o sea, básicamente este como se llamaba el emperador, da igual. El difrat. O sea, ¿por qué? ¿Y le creíste? Eso sí. Yo no creería absolutamente la palabra de ese hombre, sinceramente. Esto es todo para dinero. Que deberían estar vivos en la sienta... No sé dónde están, ni lleva años sin verlos. Ya pueden salir de su escondito y volver a casa. A ver... Los genetes de la cacería, ¿sabes quiénes son? Que llevan a la víbora del cuello, conocerle el lugar. Teníamos tantos libros y percaminos sobre la cacería que solía pensar que había fundado nuestro orden. Únicamente para resolver el enigma de los genetes espirituales. ¿Coneces las genetes de los genetes? Por lo que tengo entendido son una raza de elfos, pero resultaron ser un embuste. El legendario presagio de la guerra resultó ser una atracción de feria. Ningún mago de pautilla podría conjurar una cabalgata de apariciones en el cielo. Y además está la amnesia. No son algo más, estoy seguro. Se nota que quieres hacerlo. Hay muchos mitos y leyendas al respecto, pero la cacería salvaje es real. He luchado contra ellos y he mandado a muchos de sus apariciones. Serán emanaciones, fantasimales y avatares de genetes auténticos, los genetes con los que nos tapamos junto al árbol de los alocados. Tal vez sean corrientes en su lugar, pero no en el nuestro. La conjunción de esferas, ¿conoces la teoría? ¿Sabes cómo aparecen los monstruos en nuestro mundo? No hay ningún brujo que no lo sepa. Entonces sabes que hay otras esferas. Los magos más poderosos pueden abrir pasos entre los mundos y suelen hacerlo para invocar a los monstruos que luego tenemos que cazar. Los elfos que vimos se proceden de otro mundo y no los invocaron, sino que encontraron el camino por su cuenta. No resulta sencillo, así que suelen enviar tus emanaciones espectrales. Vienen en persona en las misiones espectrales. Como cuando hicieron... Sí, exacto. El foster de otro mundo y espectros adiestrados. ¿Qué querían de ti? Bueno, Siri. Seguramente. Siri, de otras cosas. ¿Por qué me has esperado? Sabes que no te rendirías y que me perseguirías. Porque te amo, Gerardo. Y no quiero seguir escondiéndome. El caso es que solo tú sabes la verdad sobre mí. Bueno, cuando a un par de tipos cuya palabra no vale una mierda. Nunca te consideré mi enemigo. Quiero seguir mi camino, pero si antes tengo que luchar contra ti, que sea así. Esto acaba aquí y ahora. Eso quiere decir... Que esto es el final. Que teníamos que matar a todos los soberanos que pudiéramos echarles la culpa a las hechiceras. Seminar el caos, pero ¿por qué echar culpa a las hechiceras? Y ¿sabes qué es increíble? Ah, vale. Claro. Independientemente del desenlace a la guerra, la casa del norte se durará años acusándose mutuamente. El norte parece un burdel de llamas. Si. Me sigue interesando los asesinos. Y tengo que me lo cuentes todo. Oren... Ambas. En cierta manera. Me sigue interesando los asesinatos. A ver. Uff. Que hay muchísimas cosas. Madre mía. Es que estos... Que yo sepa... Si. Si la fue... Quisiste acabar con la heredad de Jorveth. ¿Por qué? Cuando me percaté de que no conseguía manipularlo. Estaba hecho un zorro. Estaba tan eterno y era tan peligroso que me daba la sensación de que me oscuriría en cualquier momento. Y por eso... Mientras las escuelas ya te protegían, eras intocable. Quizás, pero con Jorveth estaba maniatado. Si hubiera eliminado a Ciaran... Si. Te obligué a... Le obligué a huir. En fin. En... En... Yennefer, ¿ya que hacerías salvaje? Dime que ocurrió. Cuéntame acerca de Yennefer. ¿Qué pasó después de que me... ... me despegue? Ella estaba nerviosa por varios días. Deliriosa. En agonía. Antes de eso... Ella estaba en su camino fuera. De alguna manera, ella recuperó. Y... ¿Será que estamos conectados de alguna manera? Hay que decir... Jajajaja. Jajajaja. Cogía berrinches, entre todos seducir a Aokes y trató de separarlos. Bueno, eso no es normal en... En la señorita... ...Dennefer. Sí, es caprichosa. Eso sí que es seguro. Sí, como sabrás, los magos que se portan así en Yffar tienen dos opciones. Abandonar sus vicios o acabar después de todos en la Plaza Mayor. Así que nos marchamos y... Un día nos capturó la Policía Secreta Imperial. Ah, qué bien. Ah, y por eso habla hasta ahí con el... ...con el emperador. Ya, tiene sentido. Pues sí. ¿Qué le pasó a Yennefer? No volvió a verla. Hmm. A lo mejor por eso a Yennefer luego la encontramos con el emperador en el tercero. Como por Yennefer... ...Emir, ostras, era un gama. Eh... Ese es un hijo de puta, por cierto, Emir. Pero bueno, como no, en su día no me jugué el tercero porque nadie lo veía. Bueno, tampoco ven estos vídeos, pero sinceramente como no tengo otra serie aparte de esta y la de Ace Attorney... ...os jodéis. A ver... ...pues ya está. Una vez más, ¿no? Qué preguntar. ¡Cajemos esto! Total. Había otras preguntas, pero no sé ni dónde. Creo que es inevitable que peleemos. O sea, que total, vamos a pelear sí o sí. O sea, encima que después de acabar con un dragón, ahora me tengo que enfrentar a un brujo. Otra vez. Y voy a morir. Probablemente. Bueno... ¿Es él? ¿O yo? Debe estar badeando el Yagura de esos momentos. Se va a armar un buen follón. El norte está acabado. Es hora de ir hacia el sur, donde la buena vida espera. El emperador y tú os olvidáis de que la gente se une ante la desgracia. En breve, el norte será una piña y todo gracias a vosotros. Eso es cierto. Eso ya no es problema mío. No soy tu enemigo. Nunca lo fui. Deja de que me marche y no volverás a verme. Si me obligas a luchar, esa vez te mataré. Uy, ¿qué hacemos? Yo por mí, sinceramente, me daría igual de la mía. Vete. No quiero ni verte, sinceramente. No sé si estamos preparados para luchar, sinceramente. Así que... Vete. Bien lejos. Además, él le ha salvado mi vida. Ahora, él salvó mi vida en un momento. Eso no es verdad. No va a cambiar nada. Vete donde te apetece. No es así. No te apetece. No te apetece. No te apetece. No te apetece. Lo bueno es que Roches ya ha podido rescatar a Anais, así que de Deathmol y demás. Lo que me pregunta es, ¿Deathmol sí que con vida? Eso es una muy buena pregunta ¿Mariquita? ¿Gerardo que se ha drogado? Aparte del Bosca Sin contar el Bosca que se ha drogado Gerardo para estar con las mariquitas jugando Entre sus dedos O sea, en serio En fin Creo que esto no afecta No creo que afecte mucho A lo que si le he dejado comida y luego se va a asesinar a otros rollos Bueno, que más de nada, sinceramente No sé ni en qué cosa El Bosca había viajado a la cara y a la cara de los reyes En el Bosca, él le mató a Bernard Larito Pero algunos se les mataron por el Comandante El Bosca quedó en Temerian While command of the garrison and town went to a Vizim and Noble A sworn enemy of Kedwin and an avid angler To this day, folk gather round bonfires in Labenden to hear of the Witcher's deeds The Witcher witnessed a great Kedwennie victory in Edirne At Vergan, Henseltine crushed Saskia the Dragonslayer's motley force Ending the springtime of races Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley As it had before, powerful Kedwenn swallowed upper Edirne whole Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived ¿Qué agarra? After full test's death, Temerian's neighbors began to vibe for the glittering prize that was the realm's throne Si, basicamente se mataron entre unos y otros But Vernon Roach held a light of hope for the dying realm Si, basicamente Roach quiere recuperar Temeria, sea como sea Ah, vale, osea que la mataron Asi la, creo, si Bueno, la verdad es que nos Se buscaba un poco El odio de Radovich, sinceramente Y de otros reyes, pero bueno No puedo sentir mucha pena por Silasin, ¿qué quieres que diga? Si, basicamente a follar Esto seguramente me va a censurar el vídeo Que quise ¿Y ya está? ¿Se acaba así el juego? ¿O qué pasa? Porque parece que se acaba así Ah, pues sí O bueno, se acaba así Por lo menos La historia A ver si que me hubiera puesto a luchar contra él, claro ¿Entonces se puede saltar? Ah, pues sí No tenía ganas de los créditos O sea, podría haberle matado a Letho, claro que sí Pero sinceramente, ¿para qué? No voy a cambiar absolutamente nada Además, ¿se puede evitar una pelea? Soy el primero que dice Bueno, mía No te quiero ver en la vida Fin Conejito Comer Comida de conejo Esta sopa de conejo Bueno, igualmente nos quedan misiones Que podemos hacer por el juego Así que Que pueden llegar a ser interesantes O no, quién sabe Porque claro La historia principal es una cosa Qué chulo La verdad es que la historia se me ha hecho un poquito corta, sinceramente Porque pensaba que Letho nos iba a mostrar, yo que sé Hasta que Yo que sé O que nos iba a obligar a luchar, sí o sí Adiós Como no te lances al agua Te van a atropellar los millones de caballos Adiós, se ha muerto Humano para comer Ah, no está vivo No sé cómo puede estar vivo Porque si te aplasta un caballo a la cabeza Eso es un fatalite total absoluto Oh no, mi casa Ah, no solo mi casa Las demás casas también Pero sobre todo mi casa Oh no, se ha muerto el papa Esto supongo que es Bergen Ah, no Sí, bueno, sí es Bergen Y Nilfgaard Me cago en la hostia Ostras No me tengo que enfrentar a todo eso Verdad Dios con Nilfgaard Madre mía Se está comiendo todo Qué ansias de conquista por el señor este ¿Cómo se llama? El tonto lava este Emid Emir van Embris Se hace el caso fin Pero el pasado Sigue siendo la clave del futuro Aquí está No me deja hacer misiones secundarias Ni nada En plan, ya sabéis Ah no Literalmente Es en plan de O hago las chismas Antes O O ya está O sea Básicamente O sea que tengo que hacer las misiones secundarias Y primarias Y demás Del juego Básicamente Para antes enfrentarme a la sesión de reyes Sinceramente A ver Como no es muy El juego El juego likeado Supongo que podré terminar el El juego Y Y Y jugarlo otra vez Dos mil veces Y yo vese Da igual El final es el final O sea que es lo más importante Hacia a cabo Pues ya está No sé que me ponga a jugar De vuelta Absolutamente De juego Haga las misiones secundarias Primarias Terciarias Cuartarias Quincuagésimas Y demás Misiones Que porque no tenía ni puñetería De cómo cambiar las puñeteras misiones Lo tengo crudo En fin ¿Queréis despedir el video? En fin Despido el video Aquí Y ahora Y ya está Ahora Dejarle un like Y esos Describís Y bla 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 ¿Quién es lo más importante?